El Trabajo Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Y recibe Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Amor, amor, amor Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Piensa en mí siempre así Amor, amor, amor Si te